Estamos conversando con el titular de la CGT en San Juan, de la UOCRA, diputado provincial también. Eduardo Cabello, ¿qué opinión tenés del protocolo antipiquetes y de esta regulación que se agrava también con la ley Omnibus? Yo creo que más del show que ellos tienen, lo tienen que seguir manejando, seguir haciendo. Viste que la marcha terminó sin ningún problema. Lo tuvieron que ir a hacer, digo, en otro lugar con una gente que estaba a la orilla y tuvieron que marchar. Tenés que justificar esas cosas. Entonces, creo que es parte de lo mismo. No lo comparto de que vos no podás tener una libertad para hacer las cosas mientras las hagas bien, sino que no andés rompiendo cosas. Vos rompés también, yo creo que en eso el que rompe paga y tiene que hacerlo. Porque también nosotros estamos cansados de utilizar las cosas públicas para hacer cosas. Entonces, me parece muy bien. Por eso te digo, hay algunas cosas que parece que pueden ser buenas, pero si vos no las comentás. La política, amigo, es acuerdo. Son acuerdos. Que no tenga la capacidad de acordar, no va a poder seguir adelante. Y hoy que va a acordar él. Entonces, ¿qué otra cosa le queda a Patricia Aguirre? Es decir, se terminó esto, se terminó la joda, se terminó aquello. El miedo se le va a perder en 10, 15 días a la gente cuando no tenga plata en el bolsillo y no pueda, el que tenga que hacer dos o tres colectivos para ir al trabajo no lo puede hacer. Pregúntale si va a tener miedo. ¿Sabes una cosa? Los trabajadores nunca tuvieron plata ni miedo. Así que imagínate vos si sean tipequiste, no le vas a hacer algo a la gente. Eduardo, ¿qué pasó en la legislatura que en la disputa de los cargos del IPEM, del Consejo de la Magistratura, bueno, le hicieron sentir al gobierno, ¿no? La mayoría justicialista uñequista. Sí, se dio de esa manera. Yo soy del bloque, respeto el bloque y yo como buen sindicalista estoy muy vertical. Alineado. Alineado con el presidente, las discusiones las habían tenido yo antes, yo también con este problema de estar viajando, ir y venir, no pude participar mucho, tampoco puedo hacer demasiado porque no soy el presidente del bloque. Y me siento muy bien representado en este caso por el actual presidente del bloque. Quiro Gamoyano. Bueno, pero se dieron quizás estas conversaciones de no poder llevar a cargo como serían. Alguien decía que tenía que ser la primera minoría. Es que no se dio nunca tampoco en la política de que el Ejecutivo sea la primera minoría. Sí, no, es una cosa. Entonces, bueno, analicemos, a ver, creo que hay la ley, como es, no, que hay que hacerlo así. Bueno, se jugó un poco a ver quién jugaba y bueno, y nosotros en este caso tenemos la mayoría. Y salió como lo habíamos planteado nosotros. ¿Cómo pensás que tienen que vincularse como oposición con el gobierno de Orrego? De la mejor manera, como lo estamos haciendo ahora, conversando, charlando, escuchando, y bueno, y mirando todo lo que le haga bien a San Juan. Porque ahora no es Orrego, es San Juan. Como esté el país, a ver, esto hay que tenerlo muy claro, como esté el país, que no es que le vaya bien a Orrego, que le vaya bien a San Juan, que sufra la menos cantidad de sanjuaninos con lo que nosotros, poco o mucho, podamos hacer desde la Cámara. Eso es lo único que hay que ver. No hay otra cosa. Hoy hay que ponerse la sanjuanina en la camiseta, no tanto partidaria. Más allá que siempre vamos a tener la discusión, la forma de ver, cómo lo haríamos, pero yo opino que se lo van a llevar. Aparte, mi razonamiento, mi formación, es que la gente, es de los trabajadores, de la gente, que sea para la gente. Puede haber algún cuadro técnico que entienda que solamente es un número, ese sabrá cómo lo va a pensar, pero la gente a la que hoy tiene que tener, es decir, es la que tiene que ganar con la legislatura. Eduardo, ¿qué va a pasar en el peronismo? ¿Qué va a pasar en el PJ, en el Partido Justicialista? Están en el umbral de una reestructuración interna, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pero en marzo habrá que verlo. Ha llegado la decisión de alguno que... Marzo, marzo, ya está. Sí, está bien, pero todavía no llega. Cocodrilo que se duerme es cartera, dice el refrán, ¿no? Bueno, para el que quiera, bueno, que se empiece a mover y que empiece a ver, también hay que mostrar también algunas cosas, me imagino. ¿Vos qué opinión tenés? ¿Qué pasa? Yo creo que la reestructuración se va a hacer, la buena voluntad se va a hacer, yo creo que la gente, todos hemos entendido que el partido es fundamental para seguir trabajando por ahora. O sea, aunque tengas señales, que un tipo que no tiene ni oficina ni casa y que tenga que estar en un hotel atendiendo, ganó. Entonces quiere decir que la onda mundial es que las grandes instituciones ya no tengan el valor que tengan que tener, digamos, socialmente quizás, pero sí lo debemos tener porque a veces es un partido donde tiene que salir nuestras agrupaciones y lo que tengamos que hacer. Así que hay que darle mucho respeto a ese valor y justamente, y respetarlo como tal, como es la justicia social en el peronismo y no solamente en que nos vamos y nos salvemos. Esas cosas no se pueden hacer ahora porque ya nos ha ido mal para atrás. Ayer estuvo Gioja acá en este mismo lugar donde estás vos ahora y él opinó que habría que ir a una conducción transitoria, colegiada. Vos sabés que no está mal, yo alguna vez también lo he visto de esa manera, pero como yo no juego en esas ligas, ¿entendés? Nosotros estamos abajo, con este llamo, che, van a poner a gol el movimiento obrero. Entonces no es mi problema, fíjate vos. Si algún día nos determinamos hacer política a full, sí, va a ser nuestro problema y vamos a poner en esta cosa. Pero no sería malo, porque si por ahí vos le das a alguien el cargo de ser presidente y mañana se cree que es general, perdés todo otra vez. Entonces por ahí, dicen que 6 ojos o 2 o 4 ven más que 1, entonces sería bueno, porque no armar una mesa, conversar, charlar, gente que tenga el tiempo también y que tenga la vocación, porque hay que estar ahí y hay que, vos tenés que escuchar a todo el mundo. ¿Con Uñac seguís hablando? Sí, por supuesto. ¿Qué dice Uñac? Hace mucho que no se lo escucha. Ah, bueno, no sé. No, sí, 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 sigo hablando, hablábamos siempre, bueno, preocupado por la situación, siempre nos preguntan, che, ¿cómo está? ¿Cómo va? Pero no, no, sí, sí, con él nos cortó el diálogo, aparte él es el presidente del partido. Nosotros somos sus diputados. Claro. Claro. Nadie puede decir que no es diputado de Uñac de los que estén en el partido, porque todos han ganado bajo la línea de Uñac. Más allá que representen otro sector, o que vengan de otro sector, pero están en lo que Uñac hizo en su gobernación, o en su lista, que perdí, porque lamentablemente. Eduardo, ¿qué esperas del 2024? Ay, lo mejor, mucha lucha a este nivel, pero no lucha de dejar nada, no lucha, no, no, yo creo que una lucha de idea, lucha de compromiso, de participar, de estar, de armar y hacer consenso, tener, yo creo que uno tiene que salir la vocación de hacer consenso, porque la patria no está en el abismo. Un golpe más, se pudre todo, entonces, y esto hace rato que se viene diciendo, pero vuelvo a reiterar, estamos muy lejos nosotros de donde se definen las cosas. Y para San Juan, yo creo que el 2024 va a ser una voz transitoriamente de afirmarse y prepararse para un 25 que puede ser muy bueno, siempre y cuando a la nación le pinte algo, porque con todo lo que puede hacer nosotros, la provincia, la minería, nos ayudaría muchísimo, no es que no queramos la obra pública, pero cuando nosotros, en la época de que la minería estalló, en la época del flaco, nosotros, la obra pública pasaba casi al segundo término, casi al segundo término, nosotros teníamos gente hasta de afuera, nosotros teníamos que caer 2.000 trabajadores de afuera, Dani. Cuando la minería mueve la aguja. Mueve la aguja, se mueve todo, entonces yo espero un 24 de consenso, de fuerza, de trabajo y, bueno, de realidades, y de códigos también, porque por ahí ya nos ha pasado algunas veces que sí, sí, sí y después no, o no está, o disculpame que mañana, entonces nos vamos conociendo, acordate que somos oposición.